Les contamos que el ministro de Energía y Minas llegó esta mañana a la provincia de El Oro con la finalidad de adjudicar títulos a mineros artesanales que les permite realizar sus labores de manera regular en la parte alta de la provincia de El Oro. 91 personas recibieron los permisos para cumplir con actividades mineras artesanales en la parte alta de El Oro. Allí se recalcó sobre el compromiso que también adquirieron de cumplir a cabalidad con las normativas. Para Nelly Ramírez es un objetivo que les permitirá efectuar sus labores con tranquilidad. Labor que nos ha tomado muchos años, pero lo logramos y tener conciencia de cuidar nuestra madre tierra. Oscar Cárdenas añadió que durante algún tiempo no tenía los recursos necesarios para solventar los gastos en su hogar, que ahora se siente satisfecho con el documento que le han otorgado, explicó. Es la única forma de poder trabajar, que saben que sin este documento no se puede, es un poco difícil. Y así pues vamos a, vuelvo y repito, a tener un buen trabajo para llevar, como decía, el pan de cada día para nuestros hijos. Durante el programa que se llevó a cabo en la ciudad de Saruma, se mencionó que para la adjudicación de los permisos entre los requisitos fue indispensable la actualización de datos y la especificación de la zona de concesión. Basados en el reglamento interno de la minería, había el peligro que nos clausuren, que nos multen, por eso era la razón que no trabajábamos. El evento fue parte de la agenda que el ministro de Energía y Minas llevó a cabo en la provincia, donde además pidió calma a quienes aún no han sido beneficiados con los títulos.